Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas Y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, amore, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desayuno Yo me quedo, amore, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final